Hola Wizz, bueno sé que este no es el mejor setup, no es el mejor fondo, no es mi mejor presentación y todo esto, pero realmente quería hablar algo importante para mí en este canal. Yo sé que tengo apenas 100 suscriptores, que me tardé 3 años en esto, pero esto es algo que siento que tiene mucha importancia y que tengo que decirlo, tengo que hablarlo en este canal, así que por eso muy espontáneamente me puse a grabar y es lo siguiente. Pues bueno, como logran ver en el título de mi video, hay ciertos cambios en mi vida, han habido ciertos cambios en mi vida que se ven reflejados en mi canal, ahora ya estamos en junio, lo que significa que han pasado 6 meses de este año. Definitivamente no me voy a referir a toda la pandemia que está ocurriendo justo ahora globalmente, pero hay otras cosas que han sucedido en mi vida y que en 6 meses ha dado un vuelco enorme, o sea yo ya no soy la persona que era hace 6 meses y les voy a decir cuáles son estos cambios. Bueno, en primer lugar, si me conocen, si han estado aquí durante bastante tiempo o al menos lo suficiente, al menos durante mis últimos videos, que creo que lo mencioné muchas veces, yo estaba estudiando en la universidad, para los que no saben y están curiosos, estaba estudiando la licenciatura en Relaciones Internacionales, la cual al fin ya acabé en diciembre, acabé mis clases completamente, todavía no estoy titulada, no me he graduado, pero al menos ya acabé, yo ya no llevo clases, ya no sufro, ya no lloro, ya no tengo ese estrés en mi vida. Y bueno, ese es el primer cambio, que yo ya no soy estudiante. Eso significa que ahora en teoría tengo más tiempo para hacer videos, ya no tengo el estrés o esta falta de organización, que significa tener que balancear mi vida universitaria con mis hobbies. Pero bueno, el hecho de ya no ser universitaria me lleva a mi segundo punto, que es que yo ya no vivo sola en un departamento, o sea, sola entre comillas, porque obviamente vivía con roomies, eso lo mencioné muchas veces, pero lo que sí es cierto es que ahora pues estoy de regreso en mi casa, por eso hay más espacio y puedo grabar en otros lugares de mi casa. Yo ya no vivo ni siquiera en el estado donde solía vivir, ya no vivo en la misma casa. Bueno, pues lo que decía es que pues yo ya no estudio, ya estoy en mi casa, ya tengo más tiempo para grabar videos, más o menillo, pero al mismo tiempo no estudio porque ya acabé la carrera, pero estoy desempleada. Aparte del tiempo en el que vivimos, pues obviamente no se me iba a ser tan fácil conseguir trabajo. Digo, desde un principio lo intenté, intenté financear, pero ocurrieron algunos problemillas, no encontré trabajo, entonces ahora me convertí en lo que juré destruir, que es nini porque no estudio, no trabajo, no hago nada. Pero también a tener en consideración que en cualquier momento puedo encontrar trabajo y entonces ya no voy a tener tanto tiempo ni tanta libertad para hacer YouTube. Ok, prosigamos. Punto número 3, y que creo que es el que más importa aquí, digo, también el que haya terminado la universidad es importante. Punto número 3, me convertí en reportera honoraria para Corea.net. ¡Wow! Bueno, ¿qué es esto? En pocas palabras. Reportera, reportereo, cosas, cosas relacionadas con Corea, por eso reportera de Corea, ¿saben, no? Periodismo, en general, periodismo. Honoraria significa que no nos pagan, por favor, ténganlo en cuenta, no nos pagan. Apenas vení este año, pero conocí a personas, especialmente mexicanos, que son reporteros desde años anteriores y nos han explicado muchas cosas y entre ellos nos han explicado que aún hay gente que cree que nos pagan. No nos pagan, por eso somos honorarios, porque no nos pagan. Reporteros, honorarios, para. Para, trabajamos para alguien. ¿No? Proposición. Corea.net. Corea.net es la página web oficial del KOCIS. ¿Qué es el KOCIS? Es el Korean Culture and Information Service, que al mismo tiempo forma parte del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur, que se resume en que trabajamos como periodistas para promocionar Corea para el Ministerio de Turismo de Corea. Punto. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué hasta este punto de la vida? O sea, ¿cómo de ser una universitaria para ser reportera para Corea? Reportera honoraria, les recuerdo. Reportera honoraria para Corea. Y bueno, yo me acuerdo que estaba aquí de vacaciones de invierno y estaba en la computadora y de repente vi un póster que decía que se buscaban reporteros honorarios. Leí las bases, que cualquiera podía participar. Solamente tenías que llenar un formato, que podía ser cualquiera de cualquier parte del mundo, que no importaba si eras estudiante o habías estudiado periodismo, o si eras persona, pues, trabajadora en otras áreas. Que cualquier persona era bienvenida. Yo llené mis datos y mandé mi solicitud y realmente no esperaba nada porque yo, mi perfil, realmente no era muy interesante. Todavía no es interesante, ¿saben? O sea, para trabajar siendo periodista, yo no creí tener las calificaciones para. Pero al final del día, la madrugada del 6 de marzo, me enviaron un correo diciéndome que me habían aceptado. Entonces, desde ese momento, soy reportera honoraria para Corea.net. No me voy a extrayar más allá del punto porque no quiero que este video sea como que muy largo. Si tienen alguna duda en específico, por supuesto que me pueden escribir, me pueden dejar un comentario y yo lo contesto. O en mi página en Facebook, o en, pues ya saben, mi Instagram, o mi Twitter, o así. Me pueden escribir y yo les contesto, les puedo contestar cualquier duda. Así mismo, si están interesados en leer, pues, alguno de mis artículos, los voy a dejar todos aquí abajo. Hay dot, creo que en inglés, y todos los demás son en español, pero todos van a estar aquí abajo. Realmente, esta es una oportunidad que para mí ha sido muy valiosa porque he conocido a muchas personas y de repente ya tenía amigos en otras partes de la república y también en otras partes del mundo. y fue como un boom, como que todo esto de repente me explotó en la cara y wow, de repente ya trabajaba para el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Y, o sea, no nada más ha sido escribir artículos, sino que hemos participado en otras dinámicas. Estas, por ejemplo, el Overcome Together Challenge, que es un reto que se está llevando ahora a cabo para poder, bueno, pues ya saben, ¿no? Para lo del COVID-19 y todo esto. De hecho, si ven en mi lista de videos, como dos videos antes que este, que está mirando en este momento, está mi entrada para el Challenge, que lo hice muy así un día, no sé, fue como que todo raro, ¿no? Así mismo, también hace como una semana, semana y media, fue el 20 de mayo, tuvimos nuestra ceremonia de inducción, la cual fue completamente por internet, fue en un en vivo. De hecho, les voy a dejar por aquí arriba o abajo, dependiendo de si descubro cómo poner cosas arriba, el enlace para que vean nuestra ceremonia, fue muy breve, pero de todas formas fue muy significativa. Gracias a esto, Corea.net lanzó una transmisión en vivo, 24 horas, los 7 días de la semana, y esta transmisión también los invito a que la vean, porque está muy interesante. Trata de 8 secciones, pero cada sección tiene un montón de videos y las ven como que alternando y todo eso, pero entre esas secciones tienen algunos segmentos pequeños, que algunos son como pequeñas entrevistas, otros muestran algunos challenges, pero uno de los segmentos más importantes es el de saludos de nuestros reporteros alrededor del mundo, porque ahí, yours truly, o sea, yo, aparece ahí, ahí aparece mi video, yo la primera vez que lo vi, lo vi en vivo, de repente me vi yo ahí, ahí vi mi cara, y me empezaron a llegar imágenes de cacao y de whatsapp, de mis grupos como de, oh, este es ahí, este es ahí, y yo de, qué, igual si quieren visitar la transmisión y esperarse los saludos y ver si aparezco, no sé, poner como de, oh, ahí está Agro, están completamente en su derecho, son bienvenidos a hacerlo, pero el siguiente tema también está relacionado con eso, que es que algunas reporteras honorarias y yo hicimos un canal de YouTube, el punto número 4 es ese nuevo canal de YouTube, es colaborativo, somos algunas reporteras y yo, hasta ahorita solamente tenemos 3 videos, que son nuestros videos de bienvenida, pueden visitar mi video ahí, es el primero, pueden suscribirse, están bienvenidos a suscribirse, a dejar su like, a seguirnos en nuestras redes sociales, también tenemos un Instagram, que es coreanetmexico, ahí subimos nuestros artículos, bueno, no nuestros artículos, sino los enlaces para poder visitar nuestros artículos, tanto de nosotros los del canal de YouTube, como de otros reporteros mexicanos, que están completamente bienvenidos a seguirnos en YouTube, en Instagram y también en Facebook, porque también tenemos página en Facebook, voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Y para cerrar con broche de oro, creo que este es el cambio más grande que ha sucedido en mi vida, que es el punto número 5, es que ahora soy K-Influencer, ¿Bish what? Ok, sí, soy K-Influencer, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es K-Influencer? Bueno, mis amigos y familia, que tengo en Facebook, en mi cuenta personal de Facebook, saben todo el drama, que fue esto, y que hasta ahora estoy pasando, pero les voy a dar un pequeño resumen, K-Influencer Academy, es una iniciativa que salió hace más o menos un mes, mes y medio, es como dice su nombre, es como una tipo academia, para poder orientarte a ser un influencer sobre Corea, por eso la K-Influencer, te orientan para poder crear contenido, que crean contenido especial, que contenido especial, ya saben, ¿no? Al momento en que estoy grabando esto, no hemos empezado el programa, ok, les voy a contar, en resumen, la historia de cómo pasó, yo estaba súper emocionada por participar, créanme que era de las primeras que decía, como de, ¿cuándo va a salir la convocatoria? ya quiero participar, y quién sabe qué, incluso fui una de las, oh por Dios, de las revoltosas, que estaban como de, ¿cuándo va a salir la convocatoria? ¿cuándo va a salir la convocatoria? y estaba así como que escribiendo toda, ¿cuándo va a salir la convocatoria? y cuando salió la convocatoria, no sé, no sé si fue un bajón emocional, o qué pasó, pero de repente ya no quería participar, se me hacía algo tan X y tan bobo, pero lo que pasó fue que un día, así súper X, estaba en fachas tal cual estoy ahora, de repente empecé como que a, pensar en retrospectiva las cosas, que me han pasado, que al principio quiero hacerlas, después ya no, y después me arrepiento de no haberlas hecho, y precisamente porque sé, que ahora me enoja mucho, la actitud que tomé en ese momento, dije, no, o sea, no me importa que no tengas ganas de hacerlo, tú vas y lo vas a hacer, y efectivamente eso fue lo que hice, solamente me recogí el cabello, me puse un poco de máscara, labial, me puse una blusa linda, y empecé a grabar, y realmente eso fue lo único que hice, solamente me paré ahí, empecé a hablar, me di que mi video no fuera ni muy largo, ni muy corto, llené la solicitud el otro día, y lo mandé, y puse mi video, subí mi video en no listado, entonces es por eso que no lo pueden ver en mi canal, pero yo sí puedo ver cuando la gente lo ve, ¿no? Entonces, conforme iban subiendo las visitas, de 0 a 4, yo me emocionaba, yo como de, what the hell is going on? Yo en mi cabeza decía, realmente la gente lo está viendo, realmente les interesa lo que tengo que decir, y pues long story short, la semana pasada nos dijeron que en esta semana nos iban a dar los resultados, o sea, una parte de mí sí quería quedar, otra parte de mí decía, bueno, si no quedas, realmente sabes por qué no quedaste, o sea, yo ya sabía que no le había puesto empeño a mi solicitud, ni a mi video, entonces yo ya sabía que si no quedaba, era por tal o cual razón, el caso es que en esta semana, el miércoles nos mandaron un correo con los resultados, y resulta que sí quedé, y no solamente sí quedé, sino que quedé en el fabuloso, místico, fantástico, grupo de los 100, los 100 que van a tener un entrenamiento intensivo, bueno, ¿de qué va eso? En un principio iban a escoger solamente a 100 personas, que son los de ahorita, los del grupo de los 100, pero después dijeron, bueno, vamos a aceptar a más personas, vamos a aceptarlos a todos, y solamente los del grupo de los 100 van a tener como que ciertos, ciertas prioridades, no sé, hasta ahora no sabemos cuál es como que la verdadera diferencia, entre los 100 y los del grupo general, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? ¿Para la real? No, no precisamente, sino porque de ahora en adelante van a haber cambios en mi canal, no sé si podemos decir como que este tipo de cosas, pero bueno, igual lo voy a decir, y si no, pues ya, lo elimino mi video. Van a haber ciertos cambios en mi canal, hasta ahora mi canal saben que se ha tratado como que de un, popurrí de cosas, que es como mi diario personal, que a veces trato cosas sobre mis historias sobre Corea, y otras veces son envy reactions, pero de ahora en adelante mis videos, si van a tratar más de Corea, claro que no todos, porque tengo proyectos que no se relacionan a Corea, entonces no todo va a estar relacionado con Corea, pero definitivamente van a haber más videos relacionados a Corea, sobre todo porque ahora tenemos algunos retos semanales y mensuales que tenemos que cumplir, entonces, sí, definitivamente ahora mi contenido va a estar más orientado hacia Corea. Definitivamente quería hablar sobre estas cosas que han pasado en mi vida, sobre todo en este canal, no porque tenga una base o un número de suscriptores grandes, y de repente todos se norteen y se caen como de wow, o sea, está cambiando, no. Quería hablar sobre estas cosas en primera, porque como les dije, este canal es como un tipo de diario, entonces, bueno, este video va a quedar para la posteridad, para cuando diga wow, el 2020 es cuando muchas cosas cambiaron en mi vida, y también para que sepan, bueno, las poquitas personas que ven mis videos, el por qué de pronto mi contenido es todo sobre Corea, o de repente wow, mejoró, porque definitivamente a eso le apuesto, a mejorar, a mejorar mi contenido, a saber qué es lo que me falta, qué necesito desechar, etc, etc. Y bueno, si llegaron hasta aquí, gracias por ver, realmente gracias, como les dije, esto fue un video un poco sin planear, yo nada más aquí sentada, en el piso de mi casa, con mis dos sillones al lado, porque ya tengo donde sentarme, que no sé, enfrente de mi escritorio, en un cuarto dos por dos, y bueno, gracias a todos por ver, esperar más contenido mío, tal vez un poco más profesional, gracias por ver, gracias por escucharme, todo lo que tenía que decir, y todo lo que tenía que explicarles, cualquier duda, pregunta, comentario, lo pueden dejar aquí abajo, en la sección de comentarios, valgase la redundancia, yo soy Adaru, y nos vemos a la próxima, bye! Por cierto, nuestro primer reto mensual, es hacer un cover de K-pop, y yo no sé ni oír ni cantar, creo que más que K-influencers, vamos a ser como trainees, de alguna empresa de entretenimiento, huaytina, bueno, bye! chau, no tú, no tú, no tú. ¡Gracias!